A ver, ahora sí. ¿Dónde le pucha o no? Ah, ya está. ¡Jo, joder! Me han dejado aquí abierto el WhatsApp, a ver. ¿Y qué es esto que es WhatsApp en la computadora? ¡Hostia! ¡Que me vais a dejar el WhatsApp como lo cierro! ¡Que me estoy grabando para la cosa del helénico! Que no dice salir. Dice quit. Todo en inglés. Lo que nos faltaba. Insertado, aparte de un coronavirus, otro idioma. Que tengo que estar yo aquí teniendo que hablar inglés. A ver. Ya está. Hola. Estamos aquí reunidos para plantearnos algo fundamental en estos tiempos. Esto. ¿Sí? ¡No es teatro! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ustedes van a decir, a ver, Parrot, ¿y si no es teatro, por qué estás aplicando a la convocatoria del helénico haciendo esto? Ay, ay, no, ya se me... ¡Ah, hostia! ¡Joder! Pues bueno. ¡Porque se me da la gana! Porque quiero una pasta. Y ustedes van a hacerse los honestos. Van a decir, eso no se vale. Sé congruente. ¿Por qué aplica si crees que esto no es teatro? Porque no se vive de la congruencia. No os estáis enterrando de nada en esta vida. La congruencia no tiene nada que ver. Te enseñan que sí. Yo voy a ir teatro. Pero como esto no es teatro, ¡ala! ¡Ja, ja, ja! Pues no me importa. Yo aplico porque quiero aplicar y punto. Y para este momento, ya lo sabemos, ustedes le van a puchurrar acá. Me van a mandar a freír espárragos. Bueno, yo aquí seguiré hablando. Porque eso es diferente al teatro, fíjense. En el teatro, si os no os gusta lo que estoy diciendo, os vais. Aquí os vais, le das puchi, le cierras la tapa a la computadora y ya está. Pues, ¿qué crees? Yo ni he enterado. Para este momento en el que estáis viendo este video, yo ya estaré en cama pensando que ya me he ganado la plata, que por fin me podré comprar unos cigarros, que por fin podré invertir en esa botella de coñac. Que le he echado el ojo. Porque me ha dicho al principio de la pandemia, ¡eh, parrot! Esta cuarentena de puta madre. ¡Je, je! Con ese coñac. Pero me aplastan. La pandemia me la alargan, me la agrandan. Y cuando te agrandan las cosas, las piensas mejor. Porque al principio podréis haber dicho, ¡eh, me la voy a llevar suave! ¿Sí? Tengo casa, tengo luz, tengo internet. Vamos, me voy a echar unos vídeos. A lo mejor me gano diez mil pesos, a lo mejor no. Pero qué va, me alcanza. Bueno, ya es nuestra fase dos. Fase tres. Ya no os alcanza. Hacéis este video. ¡Hasta voy a hacer el de la UNAM! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Aplicaré a todas. Y con la misma premisa. ¡Esto no es teatro! Y un liestillo por ahí que haya estudiado propiamente, no como su servidor, dirá, bueno, ¿y si no es teatro qué es? ¿Y yo qué sé? Si no estoy enterado de qué es esta mierda. Apenas puedo cuitear el WhatsApp. ¿Me entienden? ¿Sí entienden de lo que va esta cosa? Si entienden o no entienden, ya me vais a dejar ahí abajo sus comentarios. Porque sois así de pringaos. Y van a decir, ¿y para qué este acento español? Bueno, porque es mi personaje. Me estoy volviendo loco aquí. Me tengo que inventar algo. Tengo que crear. Crear algo. Pero, os voy a ser honesto. No sé bien cómo crear aquí frente a una cámara. No sé cuál es su respuesta. Pero entiendo que no me importa. Y solo me va a pegar en el puto ego. Saber que, una, no gané la convocatoria. Dos, que vais a dejar ahí comentarios abajo espantosos diciendo y lo único que van a golpear es mi ego. No voy a crecer yo. No vais a crecer vosotros. Sí. Y yo estaré igual. Mañana. Hasta el 30 de septiembre. Porque va a durar hasta septiembre. Se los aseguro, ¿eh? Esto. Voy a estar así, inventándome personajes, uno tras otro, tras otro. Y este se me va a quedar. Que soy parrot. No estoy conforme. y extraño hacer teatro. Y esto, señores, no es teatro. Estoy solo. Solo, solito, solito. No os veo a vosotros. Sí. No os veo. No os veo verme. No os veo ver que os veo. No estamos palpitando. Hoy leía a una señorita que, vamos, sabe de lo que habla. Decía, no os dejéis llevar por esta cosa de que os digan de que esto no es teatro, bla, 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 las tecnologías. Abramos la posibilidad de que esto pueda ser otra cosa. No lo dudo, señorita. No dudo que podamos hacernos las preguntas correctas. Pero también hay afirmaciones contundentes. Y una de esas es que esto no es teatro. extraño a mis colegas. Extraño abrazarnos. Y no me parece coincidencia. Y hoy sí meto en la conspiración, ¿eh? Me parece raro que este virusito no nos permita abrazarnos, agasajarnos, encontrarnos, acudir al llamado, al encuentro del teatro. y que todos estemos temblando, preguntándonos y si nadie necesita el teatro. y si tengo conocidos que se dedican al cine y yo solo he consumido cine. No puedo ver las obras de teatro que pasan en pantalla. Extraño eso. Ay, ahora recurro a la... Ah, se quita los lentes, se sincera muchísimo. Pero es que lo consideran... Neto, no lo tenía planeado, pero... Estoy un poco triste de que lo que más amo en la vida hacer quizás no sea imprescindible. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Pero el teatro sus cambios son radicales y dolorosos en esta época. Y hoy extraño a todo el mundo, a cualquier espectador, a cualquier buen espectador. Ayer salí a la ventana gritando Juana, Juana y alguien respondió y hacía otra voz pretendiendo ser Juana y tuvimos una conversación sobre si era Juana la cubana o era Juana de Tijuana y todos me empezaron a morir de la risa en el edificio. Y cada quien hacía una voz diferente y platicamos y reímos sobre eso y al final hubo aplausos. eso es teatro. Y ahora con permiso Cuyons Secretaría de Cultura Gobierno de México ¡Gracias!